Hola a mi familia, un día más nos vemos aquí en Recetas Tradicionales con Marisanti. Hoy os traigo una recetita de verdura, pero que dándole un toquecito especial, seguro, seguro que hace las delicias de todos los de la casa, desde el más pequeño al más mayor. Hoy hacemos una cremita de calabacín. Así es que nada, manos a la obra, el delantal y a cocinar. Para hoy necesitaremos 2 puerros, 6 calabacines medianos, 1 cucharada de mantequilla, 12 quesitos en porciones, 1 pastilla de concentrado de verdura, 1 cucharadita de pimienta negra molida, 1 cucharadita de nuez moscada, aceite de oliva virgen extra y sal al gusto. Comenzamos nuestro plato de hoy, limpiando y troceando los puerros. Tened en cuenta que habrá que lavarlos muy bien, suelen tener tierra. Le hacemos un corte central y los cortamos a daditos. También limpiamos y pelamos los calabacines. Si os gusta, también podéis lavarlos solamente y dejarlos con la piel. A mí particularmente me gusta pelarlos. Y procedemos igual que con los puerros. Le hacemos un corte central y los laminamos. En una olla rápida ponemos un chorro de aceite de oliva virgen extra generoso. Y cuando esté caliente, ponemos la mantequilla para que se derrita. En la mezcla de aceite de oliva virgen extra, ponemos los puerros que ya hemos lavado a rehogar. Y cuando estén rehogados, añadimos nuestros calabacines. Será momento de ponerle sal. Y cubrimos de agua. Le ponemos la pastillita de concentrado de verdura, la pimienta y removemos bien. Cuando alcanza temperatura, es momento de cerrar nuestra olla. Con el fuego fuerte, esperamos que comience a salir el vapor. Y cuando comience a salir, lo ponemos a fuego lentito, durante aproximadamente 10 minutos. Abrimos nuestra olla, con mucho cuidado. Y quitamos el exceso de caldo que ha sobrado. Esperamos que baje la temperatura un poquito y añadimos los quesitos en porciones y la nuez moscada. Damos una vueltecita para que todo se integre bien. Y es momento de batir nuestros calabacines con puerro y queso. Para que nos quede una crema suavita y maravillosa. ¡Buen provecho, familia!